Música Trascender significa ir más allá, desbordar los límites que encierran algo, sean estos físicos, conceptuales, vivenciales, cognitivos o temporales. Se dice que hay acontecimientos de enorme trascendencia, igual que se afirma de una actriz, un futbolista o una banda musical que tiene un talento trascendente. Hay, también, obras de arte trascendentales, con lo que se señala algo en ellas que traspasa los criterios de juicio ordinarios y cuyas repercusiones rebasan a su vez los estrechos márgenes de una época. En filosofía, la noción de trascender opera en la metafísica, la epistemología, la ética y la estética, y lo hace de modo tal que va, apropiadamente, más allá de las demarcaciones de cada una. Para Platón, el principio supremo que anima el universo, el bien, trasciende a la sustancia y sus formas particulares de manifestación. Platón, Plotino da un paso más, situando a Dios por encima del ser mismo y sus determinaciones. Trasciéndete a ti mismo, exhorta San Agustín, a quien aspire a conocer a Dios. Es necesario ir más allá de lo ilusorio y lo cambiante para tener la experiencia de la perfección inefable. Advertidos de la imposibilidad de afirmar nada de Dios, puesto que trasciende todas las categorías, los místicos privilegian el recogimiento interior y la contemplación como vías de acceso a la divinidad. San Juan de la cruz, místico español del siglo XVI, lo expresa así. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De manera similar, en Oriente, la práctica de la meditación conduce a trascender los límites sensoriales y cognitivos del mundo material, abriendo las facultades a la espiritualidad. El conocimiento del conocimiento, es decir, de las condiciones de posibilidad de toda comprensión, se denomina trascendente, porque va más allá de los saberes y las cosas particulares, operando en ellos desde afuera. En contraste, lo inmanente es aquello que actúa y se explica desde el interior de un conjunto de relaciones y determinaciones, sin necesidad de recurrir a un agente externo. Es un problema que ocupa a filósofos de diversas épocas y temperamentos, tales como Kant y Husserl. En Heidegger, en Sartre y los existencialistas, la trascendencia implica la revelación o el reconocimiento del ser en el flujo de la experiencia de la conciencia arrojada al mundo. Éxtasis temporal que permite empeñarse en la vida con autenticidad. Levinas incorpora, literalmente, la trascendencia, es decir, la hace cuerpo, la encarna. Busca ir más allá, desconfinarnos, por el encuentro con el otro, por el hallazgo de lo diferente. Salimos de nosotros por el asombro. Experiencia a la vez inmanente y trascendente, con la fecundidad como promesa. Quizás por mi condición como profesor, es que he querido encontrar una equivalencia entre enfermar e ignorar. La enfermedad implica un fallo, un desorden en el sistema. Y este se da cuando la comunicación entre la información no es eficiente. Desconocemos, ignoramos. Esto se ha centrado últimamente bajo el paradigma de que el otro es el enemigo, el otro es quien me puede matar. Y creo que en realidad podemos aprender de él. Para eso, tal vez es que está ahí. Y la intención sería, desde luego, recuperar el equilibrio, aunque solo sea temporal, para llevarnos a conducirnos a esta que es la más grande de las lecciones, el aprendizaje máximo, que es morir, probablemente. Pero antes de ello, quisiera pensar que aprendimos y podremos consagrar esta máxima de saber nos hará libres, pero también sanos, tal vez. Creo que todos hemos enfermado de COVID-19. De alguna manera, todos nos hemos intoxicado de esta angustia infodémica, de la hipocondria, del miedo, sobre todo, es muy paradójico, el miedo a dejar de ser productivos. La alternativa obligada es parar y observar. Por ejemplo, las palabras de Serge Latouche, que es un economista francés, que tiene una especie de decálogo del decrecimiento. Para que lo memoricemos, son ocho palabras que comienzan con R, las ocho R's. La primera, reevaluar, por ejemplo, nuestra salud y nuestra vida. Relocalizar nuestros traslados, nuestras operaciones. Reconceptualizar la educación, por ejemplo, para la felicidad, no para la productividad. Reestructurar los valores colaborativos por sobre los de hegemonía, impuestos. Redistribuir horizontalmente bajo esquemas más solidarios. Reducir, desde luego, los consumos. Reutilizar, reciclar, quedan claros. Y la última sería resiliencia. Sobre esta última, la resiliencia, he querido pensar que aprendí la lección del confinamiento, por lo menos una de ellas, y por lo menos parcialmente, que es la de alertarme en contra de esta tendencia global a mantener vigilancia y castigo algorítmico. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, a las redes sociales, al exceso de ellas. Y desde luego, el Internet nos ha traído grandes bienes y paliativos para esta pandemia. Sin embargo, el abusar de ellos, creo que con la intención de evitar la soledad, nos ha hecho invitar, ahora sí, al enemigo desconocido hasta la sala de nuestra casa. Claro, sobre estas lecciones de vida, algunas de ellas fallidas, como cuando vas en la calle y te encuentras un cubrebocas atorado en la coladera, o te enteras de que cada vez hay más violencia intrafamiliar, o más embarazos no deseados, violencia contra las mujeres. Entonces, pienso que, bueno, eso desalienta, desde luego, y dices, ¿cómo puedo aprender de ello? Hay una pedagogía de la catástrofe. Si vinculamos, si logramos vincular la pedagogía de las catástrofes con la creatividad del miedo, creo que podremos encontrar un equilibrio virtuoso. Atendamos, pues, los mensajes de la desgracia e intentemos aprender de ellos. Hola a todos, soy Filipe por el Apurin, y me invitan a hablar, pues, de la época que estamos atravesando, de la enfermedad con la cual convivimos. Y, pues, quiero decir que, como soy una persona que trabaja en casa, no me ha afectado tanto mi vida personal, mi ritmo. Lo que sí ha cambiado mucho es mi vida social. Ya no veo casi a nadie, o solo a través de instrumentos como esta computadora. Y eso me duele. Lo otro que me duele es la falta de viaje. Yo vivo entre Francia y México, y obviamente, pues, no he salido de México. Y eso sí lo extraño un poquito. Me ha permitido este momento extraño pensar un poco, efectivamente, en lo que me importa trabajar, lo que me importa escribir también. Y eso, pues, curiosamente, quizás hay que agradecer, una especie de regreso a uno mismo. Pero más que todo, gracias... Ojo, difícil decir eso, pero gracias a esta pandemia, lancé un proyecto a partir de la UAM Coajimalpa que se llama Bitácora del Encierro. Lo pueden ver en bitacorarencierro.org. Es una mecánica literaria. Invité a escritores del mundo a darnos un testimonio, una huella, algo que nos permite a todos pensar este momento y ubicarnos. bitacorarencierro.org Y es muy divertido pensar que escritores de China, de la India, de África, de México, de Francia, de muchas partes, de 32 países hasta hoy, van a participar y a darnos impresiones. Algunos no han querido, algunos han dicho que, oh, estaban muy inquietos y no tienen la cabeza para escribir. Otros diciendo, no quiero participar en algo que se aprovecha de una enfermedad. Otros muy cansados, diciendo que no querían y muchos que ya lo habían hecho. Pero en total vamos a juntar 180 participaciones, lo cual ya de por sí es un reto. y me parece que muchas cosas salen de ahí, mucha solidaridad, muchas maneras de tender puentes, crear lazos. Y yo creo que ahí la idea de escritura literaria se justifica plenamente cómo hemos podido usar nuestra pluma para dejar un testimonio y darle más o menos un marco coherente. a un momento incoherente que estamos atravesando. Gracias. Hasta luego. La filosofía está vinculada a muchos intereses, a muchas inquietudes, a muchos puntos de vista y de mirada. La filosofía es una doctrina, una teoría acerca de lo que es el mundo. La filosofía es también una teoría acerca de cómo conocemos. La filosofía es también pensamiento sobre cómo actuar en la vida, que es lo que llamamos ética. La filosofía también se interesa por todo lo relacionado con el gobierno de la polis, o sea, del Estado, de la ciudad-Estado, de la realidad política. la filosofía. La filosofía se interesa también por las dimensiones estéticas de la vida de los seres humanos. Hoy, en la serie Pensar para vivir, esto es filosofía, justamente abordaremos el punto de las relaciones de la filosofía con la dimensión estética, pero también la conexión que tiene la parte estética con todas las demás posibilidades de la filosofía que acabo de mencionar. De hecho, Platón es el que dice en algunos de sus diálogos, o más bien algunos de sus personajes, dicen que la filosofía es la mejor música. Sobre esto vamos a dialogar con el filósofo Carlos Vargas Pacheco. Están cordialmente invitadas e invitados. ¡Gracias! Vamos a entrar una vez más al gran mundo de la filosofía en esta serie Pensar para vivir, esto es filosofía. que en esta ocasión se concentrará en un tema también muy apasionante que es, como lo dice el título, la filosofía es la mejor música. Va a estar con nosotros en esta ocasión nuestro querido y respetado y admirado colega Carlos Vargas Pacheco. quien es también uno de los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras en concreto donde el maestro Vargas Pacheco ejerce la docencia a tiempo completo y además de eso comparte esa labor importante con sus investigaciones que en este momento van a cuajar en una tesis doctoral dado que es candidato al doctorado. Es una persona muy conocedora del tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy. Por lo mismo es autor de una cantidad pues importante ya a pesar de su juventud de artículos sobre el tema de la filosofía y la música, la filosofía y el arte, la filosofía y también la metafísica, una de las maneras de hablar de la teoría del ser o la ciencia del ser y como les digo pues ha tenido pues una presencia importante en libros que se han dedicado al tema y en revistas que también han dado cabida a sus textos y estoy seguro que vamos a tener una conversación muy amena y muy sustanciosa. Bienvenido querido Carlos Vargas a esta serie de grabaciones por televisión para los muchachos y muchachas de la educación media y de la educación media superior. Recordarás mucho mejor que yo como Platón en algunos de sus diálogos más de un diálogo ¿verdad? Recordamos que dice que algo dice algo que hoy nos podría parecer un poco extraño ¿verdad? afirma contundentemente que la filosofía es la mejor música que la filosofía es la música más perfecta ¿sí? Lo dicen varios diálogos ¿no? ¿Qué nos dirías tú a este respecto? ¿Qué hay detrás de esa formulación que repito hoy nos podría parecer un tanto fuera de lugar? Bueno querido yo muchas gracias por la invitación es un honor para mí poder estar aquí contigo y con todos los que nos puedan estar mirando ahora y bueno en efecto es una frase muy exótica muy extraña que raro que la filosofía sea la mejor música eso es realmente algo insólito y yo creo que Platón está pensando en la palabra música a partir de lo que etimológicamente también implica este término quiero decir en el origen de la palabra exactamente la palabra música hace alusión a las musas que dentro de la cultura griega como recordarás pues son justamente estas divinidades que lo que hacen es albergar la memoria del origen del pueblo griego y de las disciplinas que desarrollaban el arte en general exactamente y ese es el punto que me parece más llamativo porque es precisamente a través de las artes como podemos albergar la memoria de nuestra cultura y en este sentido es fundamental para cualquier cultura no solo para la griega para la nuestra propia es clarísimo también que es a partir de las artes ese trabajo de las musas como podemos saber plenamente quienes somos de donde hemos venido y por supuesto ¿qué tenemos? ¿Querría decir que hay una divinidad de la filosofía? yo creo que sí que tutela la filosofía que la impulsa que la inspira exacto creo que creo que Platón está pensando en esto en efecto ¿qué es la filosofía? ¿qué es la filosofía? o sea hay algo hay algo de divino dentro de la filosofía que justamente nos conduce a nunca perder el sentido de quiénes somos de en dónde estamos y de con quiénes convivimos precisamente entonces la filosofía ayuda en este tenor hacer una gran arte una disciplina más que esto una actividad humana en la cual vamos a encontrar el sentido por el cual estamos aquí y con el cual podríamos conducirnos hacia adelante pero la filosofía también es saber es razón sin duda claro y no se puede hacer mucha arte que se diga con razón nada más y tiene que haber un equilibrio de razón con inspiración divina creatividad de eso que llamamos creatividad ¿qué pasaría en cuanto a esas relaciones con la filosofía? bueno no olvidemos que también el origen de la palabra filosofía entraña al amor como parte constitutiva seguramente ya hablarán de esto pero justamente este asunto de lo amoroso nos hace ver que aunque es una cuestión racional o sea que está relacionado con el prefijo filos exactamente a mi amor amante de la sabiduría exactamente y ese componente de ser amigo de amante del saber le da un matiz que no es solamente racional tiene que ver con lo emotivo y tiene que ver con formas creativas para poder apropiarnos de la sabiduría en ese sentido yo creo que la filosofía tiene mucho que ver con las artes en general porque nos lleva a formas diversas cada vez novedosas creativas recreativas ¿sí? para podernos apropiar de la sabiduría que le ha dado sentido a nuestro contexto pero además de eso tú por ejemplo opinarías que la filosofía misma tiene un componente ya directamente de música por ejemplo ¿qué pasa con Pitágoras? justo que era un gran músico y era un gran filósofo también sin duda yo creo que la filosofía sí tiene un componente musical porque por un lado me parece que la filosofía se empeña en reconstruir en apropiarse del sentido complejo de la realidad en su conjunto este mundo en el que vivimos tiene una estructura que es armónica claro no es un caos exactamente no es un desorden podemos distinguir cosas observamos que hay que hay sucesiones ¿no? al día le sigue la noche y nuevamente después el día hay coordinaciones hay correspondencias exactamente nacemos crecemos ¿no? en fin todo tiene un orden y hay una sucesión de cosas por ejemplo exactamente que nos conecta con la idea del tiempo también correcto y este es un elemento que también es musical nos lleva a algo supuestamente muy ajeno y difícil que es lo matemático exactamente el componente matemático del mundo claro y yo creo que digamos la primera vinculación que encuentro en la filosofía y la música es precisamente este componente racional la música es efectivamente un arte de las emociones el arte sonoro pero es un arte organizado es decir es un arte racional y el sentido de esto de esta racionalidad es tratar de encontrarle una unidad ¿no? un sentido a toda esta diversidad de cosas que vemos que sentimos y que decimos también ¿y sería entonces la música un lenguaje te parecería? bueno porque algunos han pensado que es incluso el verdadero lenguaje del fondo mismo de la realidad claro claro bueno en el sentido de que comunica transmite algo en ese sentido creo que podemos decir que es efectivamente un lenguaje pero es un lenguaje que desde luego no funciona con palabras articuladas o no siempre claro hay música que se canta por ejemplo usamos la voz y utilizamos palabras pero también es otro tipo de lenguaje es un lenguaje en donde está involucrado todo el cuerpo donde está el tiempo nuevamente a través del ritmo precisamente y por ahí se va la matemática exactamente nosotros además de la matemática en el ritmo está también la matemática en la diversidad de los sonidos porque los sonidos seguramente lo han notado hay sonidos graves hay sonidos agudos y entre lo agudo y lo grave pues hay distancias que se pueden medir que se pueden calcular y hay medidas precisas que hacen que esos sonidos suenen bien en consonancia con otros más entonces también esta parte englobaría ese orden matemático nos lleva al plano del discurso entonces hay discurrir exacto y entonces la filosofía también es discurso exacto música es discurso filosofía es discurso exacto bueno pues justamente que este discurso lo que pretende es darnos a conocer justo en donde estamos qué sentimos qué vivimos con quienes nos involucramos nos llena la vida de sentido por supuesto pienso que sí pienso que sí y además nos emociona porque en la música se sienten muchas emociones cuando uno está escuchando piezas musicales tu canción favorita tu grupo favorito tu cantante favorito hay muchas emociones que además te dan sentido y te recrean y en la filosofía cuando los filósofos nos metemos a indagar nos entregamos a esa amistad o amor por el saber pues también hay mucha emoción de por medio ahora Platón insistió muchísimo me acuerdo bien en su gran diálogo república en que la música era lo que armonizaba el alma de la gente mientras que la gimnasia armoniza el cuerpo esta idea de armonía en sí mismo me parece muy atractivo y muy importante pero además no crees que además tiene conexión con la articulación de un alma que nos hace mejores y al hacernos mejores también facilita un mundo mejor te pregunto yo creo que sí mira te voy a poner un ejemplo a propósito de esto que planteas para mí así como lo plantea Platón en relación con la armonía del alma como la armonía del cuerpo e incluso la armonía de la ciudad de nuestro entorno y que además por eso exigía que se dieran clases de música además claro para la organización social y de gimnasia de las dos claro de las dos bueno esta armonía el ejemplo que me parece que ilustra muy bien esto desde la música es una orquesta si han visto una orquesta observarán que está el director que tiene su el panito este que es la batuta la batuta la batuta con la cual van llevando justamente los fraseos se dice cómo va la melodía cuándo deben entrar los metales es decir las trompetas los trombones los fagots los instrumentos cómo deben entrar las cuerdas los violines etcétera todos tienen su actividad precisa tienen que desarrollar su actividad del mejor modo posible coordinados con el director y justo si falla el director o falla alguno de ellos falla todo esa es la armonía encontrar ese equilibrio en virtud del cual todo va sonando bien todo va se va desarrollando de una manera plácida para uno es una unidad de una gran diversidad exactamente y nuestra alma y nuestro cuerpo funcionarían del mismo modo nuestra alma tiene elementos que van coordinándose nuestro cuerpo igual lo notamos cuando caminamos y lo notamos aún más vinculado con la música cuando bailamos por ejemplo hay que coordinar el cuerpo mover las piernas la cadera todo en una armonía para que tenga unidad esa diversidad ok pero una armonía del alma que me parece que es el gran mensaje platónico que generalmente solemos olvidar verdad porque claro es muy fácil reivindicar la música y educar a los niños por ejemplo en la música pero no crees que a veces nos olvidamos de que sus consecuencias sus implicaciones van más allá del alma de uno para qué armonizamos el alma pregunto bueno es una pregunta compleja porque además es complejo eso del alma en general una cosa que es importante recordar a propósito del alma es que justo el alma es ese ámbito pensaba platón en donde está por una parte lo que podemos denominar emociones emociones como la valentía como el coraje este ímpetu por hacer las cosas de la mejor forma posible hacerlas bien o enfrentar al enemigo en su caso exactamente también tenemos una parte que es más bien como de ciertas emociones pues un poquito más complejas que a veces pueden ser nocivas incluso para nosotros mismos si las dejamos que nos gobiernen como la envidia los celos la avaricia pero ahí está eso y esta otra parte están dentro de nuestra alma son parte de nuestra alma y además de eso tenemos a la razón que justamente puede procurar como el director de la orquesta al que hablábamos hace rato justamente un equilibrio de hecho esta imagen del alma como te acordarás está ilustrada por platón como un carruaje como un carruaje que tiene dos caballos uno blanco y uno negro y un conductor del carro que es como la razón que trata justamente de llevar ese equilibrio bueno para qué queremos ese equilibrio precisamente porque en el equilibrio es en donde logramos el sosiego la serenidad la claridad logramos incluso mejores relaciones con los demás y con el mundo por supuesto cuando estamos agitados no podemos estar en una buena relación seguramente lo han vivido cuando alguien se enoja mucho con otra persona o contigo mismo en ese momento estás tan agitado el enojado está agitado que puede llegar a la violencia desde luego entonces bueno ahí notamos que no hay un equilibrio el equilibrio que procuraríamos sería precisamente para tratar de darle cause a esas emociones y que no sea perjudicial ni para uno mismo ni para los demás ese es el sentido hay una parte hay una parte de esta idea pues no de Platón de la música su vinculación con la divinidad las musas la inspiración la creatividad la razón todo eso que además me parece muy actual y muy llamativo y es el punto bueno te pregunto a ti que eres el que sabe de estas cosas que es el punto de que también las mujeres forman parte de este asunto esto que puede parecer hoy normal hace dos mil cuatrocientos años no lo era y sin embargo veamos que actualidad tiene creo que sería interesante bordar un poco ese acento claro mira es que justamente si habláramos solamente de uno de los dos géneros estaríamos en desequilibrio tenemos que encontrar también la armonía en ese plano y creo que una de las ventajas de nuestro tiempo es que estamos procurando justamente que que esa armonía trate de ser cada vez más evidente y más palpable y creo que la educación en general y la música ayuda a esto nos iguala les pon un buen ejemplo y con esto acabo la intervención que me has planteado observen un coro y puede haber niñas y niños la armonía es preciosa en conjunto sin importar ese género ahí tienen que estar esa idea hay que ampliarla a la educación y a nuestro mundo contemporáneo pues bien muchachas y muchachos ya tienen una idea más de lo que es la filosofía sobre todo porque tiene una conexión profundísima con algo tan común y tan presente en nuestras vidas como es la música así que no le saquen a la filosofía interésense por la filosofía vengan al gran mundo de la filosofía y si les interesa y su vocación les indica pues encuentran facultades centros de estudios filosóficos y también encuentran una cantidad importantísima de libros de revistas de artículos y demás que hablan mucho de la filosofía bienvenidos y bienvenidas una vez más al grandioso mundo de la filosofía que también incluye música así que atención a esto y adelante que estén muy bien muchas gracias querido gracias a ti y que estén muy bien y adelante todos gracias